Tu-du, 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 coger un bloque de Lego y ponértelo en la cabeza. Estar en medio y dejar que te tiren. Y esperar a que sobrevivas y acabes muerto y desmontado. Formas estúpidas de morir, hay muchas formas de morir. En el mundo Lego hay muchas formas de morir. Tener una mascota en la mano y dejar que te coma toda. Coger un cuello y ahorcarte con él. Formas tontas de morir, hay muchas formas tontas de morir. Hay muchas formas tontas de morir. Hay muchas formas tontas de morir. Hacer magia con una plataforma en medio de tu cuerpo. Y pasar por una puerta a trapabichos. Formas tontas de morir, hay muchas formas tontas de morir. Hay muchas formas tontas de morir. Hay muchas formas tontas de morir. Tururú. Ponerte encima de un bloque trampa. Y tener una mascota y dejar que te arañe. Formas tontas de morir. 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 ¡Adiós!